Hace ya tiempo Te ando buscando, deambulando por la eternidad Arduo camino que me trajo a este lugar En tu mirada escondes la magia Canta conmigo si tienes valor Yo te ofrezco la belleza de un mundo mejor Donde el cielo dibuje un tapiz lleno de color Y la pena nunca saciará su hambre allí Sígueme y los cielos se harán Eco de este gran amor Junto a mí el sol siempre brillará Reinarás en mi corazón Es mi promesa, ten por certeza Nunca solo te vas a sentir Sigue el compás de mis palabras Late junto a mí Las montañas y el bosque siempre a ti Te protegerán Y la magia de la luna azul te velará Sígueme y los cielos se harán Eco de este gran amor Junto a mí el sol siempre brillará Reinarás en mi corazón Sígueme y los astros se harán Con su danza nuestra unión Tú serás eternidad Mientras suene mi canción Mientras suene mi canción Sígueme, los cielos se harán, eco de este gran amor Junto a mi el sol siempre brillará, reinarás en mi corazón Sígueme, los astros se harán, con su danza nuestra unión Tú serás la eternidad, mientras suene mi canción